...que se ha quitado ya, mientras escuchamos el himno español en honor de Alberto Contador. ¿No? Bueno, este es el himno, desde luego que... ...que no es. Vamos a ver desde el principio. Al menos... Yo creo que el Gapel también está ahí un poco... Es como todo, fuera de juego. No, no, este no es, eh. No, no, hombre, ya. Bueno, no sé, ya... Ya lo justificarán como puedan esto, eh. Ya lo justificarán como puedan. Bueno, vaya momento que se ha quedado aquí todo el mundo en silencio. Y ahí le van a entregar el micrófono, como han hecho… Sí, claro, claro. Está diciendo yo creo que… Sí, claro, claro. Y no lo aumentó...